Las luces sobre venta de arroz plástico en el país podrían afectar a la producción nacional. Esa es la preocupación de la Cámara Agropecuaria del Oriente, que se ofrece a coadyuvar en los controles que preparan la aduana y el CENASAC. No pretendemos que se entorpezca el tránsito de la producción nacional tampoco. Digamos que el comercio de arroz normal que existe, que es un producto de consumo masivo, se vea alterado, digamos que la producción nacional se vea obstruida, digamos, por esta psicosis que se está generando en el tema de que existiría este tipo de producto. Lo más importante en este momento es comprobar que sí existe ese arroz. Hasta la fecha no tenemos la evidencia. Estamos todos sumados para, en primera instancia, comprobar y posteriormente hacer las acciones que sean necesarias para que las autoridades hagan las sanciones si es que se comprobaría que existe este producto.